A crecer, a crecer, todo aquí crece. A crecer, a crecer, seguimos creciendo. En primavera hay que plantar y un huevito empollará. Las cosas siempre cambiarán, pero crecer feliz te hará. A crecer, a crecer, a crecer, todos juntos a crecer. A crecer, y así, sin presión, cantaremos esta canción. A crecer, si verano es, algo ya brotó, y sin que lo notes ya todo creció. Rompa ya, te queda bien, y el huevito ahora un patito es. A crecer, a crecer, todo aquí crece. Otoño es, y todo creció, ahora es un pato y tu zapato no ajustó. Todo va a crecer, crecer está muy bien. A crecer, a crecer, todo aquí crece. El invierno está aquí, y todo cambió. El pato ya creció, el pato ya creció, y hasta voló. Muy grande estás, solo ve tus pies. Qué alegría verte crecer. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, todos juntos a crecer. A crecer, y así, y así, sin presión, sin presión, cantaremos esta canción. A crecer. A crecer, a crecer, a crecer.